La gente va a luchar, entonces aprovechemos esta oportunidad, tomémoslo como una palabra de Dios para unirnos como peruanos y poder ayudarnos, cada uno desde su lugar, desde su trinchera, desde sus posibilidades y capacidades, cada uno puede hacer algo. Y el problema es qué hacemos frente a esto, qué podemos hacer los ciudadanos y por eso es importante el mensaje que el padre Omar, el padre que es parte de esta operación extraordinaria que es el hogar de las bienaventuranzas, por eso es tan importante el mensaje que ha lanzado y por eso yo he querido convocarlo esta mañana. Omar, muy buenos días. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto estar contigo. Yo te llamaba ayer, te reías un poco, porque muchas veces, Omar, nosotros hemos tenido diferencias políticas, ¿no es cierto? Que yo creo que son menos de las que mucha gente cree, que los puntos de encuentro entre todos los peruanos son muchos más que las diferencias. Pero yo creo que este momento, como tú llamas la atención en tu mensaje, Omar, es a la unidad, a ser capaces de actuar juntos y de que uno, es decir, yo prefiero que lo digas tú porque lo dices mejor que yo, dicho sea de paso, ¿no? De cómo una tragedia puede unirnos, ¿no? Claro, mira, lo que pasa es lo siguiente, Nicolás, una persona de fe como tú y como yo, vemos a Dios presente en todo lo que vivimos, no podemos sacarlo de ningún espacio en nuestra vida. Y yo no digo que Dios haya querido esto, haya mandado estas tragedias al Perú, no, pero las permite, las usa para darnos un mensaje y el mensaje es basta de discusión, basta de peleas, basta de distancias, basta de diferencias entre los peruanos, únanse para enfrentar este problema. Tenemos un corazón grande los peruanos, yo he estado entre ayer y día en varios lugares ya y la gente está luchando, no se va a rendir, va a salir adelante más allá de todo el resto de problemas que tiene el Perú, la gente va a luchar, entonces aprovechemos esta oportunidad, tomémoslo como una palabra de Dios para unirnos como peruanos y poder ayudarnos, cada uno desde su lugar, desde su trinchera, desde sus posibilidades y capacidades, cada uno puede hacer algo, algo por el vecino. He estado en la mañana hablando con el padre Félix, que es el párroco de Punta Negra, con el padre Abraham, que es el párroco de Punta Hermosa, y la verdad la situación es complicada porque nunca les ha pasado, en Punta Hermosa sí, pero en Punta Negra nunca les había pasado, hemos estado en Quebrada Verde, ahora vamos a ir a la otra, la de Quebrada Verde, estamos en contacto con la gente en Chosica, porque ahí también la están pasando mal, nos gustaría ayudar muchísimo más a mucha más gente, pero hacemos lo que está dentro de nuestras opciones, aprovechemos esta oportunidad para volvernos a unir como peruanos, yo creo que ese es el mensaje más importante. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer en términos prácticos? En términos prácticos, Omar, es decir, yo creo que, por lo menos es lo que a mí me sale del forro, hay que presionar a las autoridades para que hagan lo que tienen que hacer, porque esto en primer lugar es una responsabilidad de las autoridades, que además tienen fondos, Omar, el otro día nos han dicho que hay 4 mil millones de soles para gastar en atender a la gente que lo necesita, el problema es que tenemos un aparato estatal pues disfuncional, que no actúa a la rapidez y en correspondencia con la urgencia. Entonces, tú lo que has hecho es una convocatoria... Disfuncional y totalmente burocrático. Por supuesto, entonces tú lo que has hecho es una convocatoria a la solidaridad, que toda que... Mira, ayer me han pasado cosas increíbles, Omar, es decir, ayer estábamos transmitiendo la tragedia en Carabay, y de repente empieza a llegar gente llevando ayuda porque habían visto nuestra cobertura. Ayer en la noche me habla uno de los moteros que van mucho a la zona sur de Lima, tú sabes que ahí en Punta Negra, en San Martín, hay un punto muy grande y la Asociación de Moteros es una organización... No sé cuántos son, 10 mil, 15 mil, son muchísimas. Enorme. Bueno, me dicen con quién podían hablar porque quieren hacer un gesto solidario y ayudar ellos a la gente con lo que puedan, y yo seguro te van a llamar hoy día porque les dije, me tomé la... Ya me llamaron, ya me llamaron. Qué bueno, Omar, ¿no? Ya me llamaron, sí, vamos a coordinar para trabajar hoy bien. O sea, hay mucha gente que quiere ayudar, y la pregunta es cómo lo puede hacer. O sea, danos un canal para la gente que quiere ayudar. Y que además hay una cosa que hay que decir, que puede tener la garantía de que va a llegar. Y eso yo te lo firmo, Omar. Así es. O sea, que cuando tú recibes ayuda, eso le llega a la gente, no se pierde en el camino. Muchas gracias, de verdad. Sí, mira, hay mucha gente que no confía en las instituciones de manera general, del Estado, de la Iglesia, sociales, etcétera, y le hemos dado motivo, digamos, en general. Hablo de manera general, le hemos dado motivo. Entonces, una primera forma de ayudar es acercarte tú mismo. En vez de quejarte desde tu casa, en vez de renegar, en vez de tristecerte, acércate tú mismo con tu regalo, con tu paquete, con tu comida. Tú sabes lo que se necesita. Alimentos, agua, ropa, todo lo que sirva para poder sobrellevar esta emergencia. Calaminas. Me han preguntado por carpas. Yo he dicho que en ese momento no, porque la lluvia no fue como la vez pasada, que las lluvias eran en la sierra, y el huaico llegaba a Lima. Entonces, la gente se ubicaba en carpas. Ahora está lloviendo en Lima. Está lloviendo en la zona alta de Villa María, San Juan, en todas estas zonas. Entonces, las carpas no son muy útiles en este momento, ¿no? Pero si no confías en nadie, acércate. Si quieres confiar en alguien, aquí estamos nosotros como facilitadores. Lo que queremos es facilitarle a la gente la posibilidad de ayudar. Mira, te soy sincero, yo siempre menciono esto porque tengo que hacerlo. Me parece fundamental difundir esto. Una SEM inmediatamente se puso la camiseta y hemos comenzado a repartir canastas con ellos a través de la ayuda que ellos han dado. Canastas a ellas comunes y a personas particulares. Luz del Sur está haciendo lo mismo a través nuestro. Es decir, nosotros queremos facilitar, ser intermediarios. Tenemos un equipo de gente aquí voluntaria, generosísima, que se levanta a seis de la mañana, se cuesta once de la noche. Ayer ha sido un día muy intenso, porque nos pidieron recoger a un chico estadounidense que no habla castellano, que está hace un año vagando en las calles de Lima en una situación deplorable, además del reparto de las canastas, además de los niños perdidos en la zona de Chosica, de esta zona. Es decir, confíen en que podemos llevar la ayuda a donde se necesita. ¿Cómo? Dejando cosas en puntos de acopio. Mañana tengo una reunión con el señor Bruce para ver si nos permite tener los puntos de acopio que tenemos solo los sábados en Surco para tenerlos todos los días, al menos por una semana, y así la gente está más cerca y es más fácil. Ahora, ¿cómo hace? Tenemos un punto de acopio en Miraflores. Ya, pero ¿dónde está el punto de acopio en Miraflores, por ejemplo? Mira, en Miraflores está en General Córdoba, cinco, cinco, seis. Ahí hay un garaje, está en la misma calle, es bien fácil, está abierto de lunes a sábado, de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Y si el señor Bruce, que creo que va a permitir, nos autoriza a tener nuestras carpas de recolección diaria, vamos a estar en la puerta del Parque de la Amistad y en el Parque de la Floresta que queda junto al Colegio Santa María. Esos dos puntos vamos a usarlo. Estamos tratando de contactar a San Borja para que nos permitan lo mismo. Entonces nosotros recibimos las cosas y al final del día pasamos con el camión y recogemos todo. Lo clasificamos y lo repartimos. ¿Qué se necesita? Todo lo que es primera necesidad, arroz, azúcar, aceite, leche, fideos, menestras, atún, avena, agua, mucha agua. Hay zonas que no tienen agua, que están muriendo de sed, no tienen que tomar y todo lo que es ropa de cualquier tipo porque la gente ha perdido todo, absolutamente todo. Hay mucha gente que ha perdido todo. Entonces estamos nosotros como intermediarios, no vamos a parar como hicimos en la pandemia. Recibimos y repartimos, recibimos, clasificamos y repartimos. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hay que hacer, Omar. Y te agradezco infinitamente una vez más.